El récord de precipitaciones en Ciego de Ávila, si bien beneficia la recuperación hídrica, también favorece la proliferación de los mosquitos del género Aedes, razón por la cual se intensifican en la provincia las medidas preventivas. Las labores de saneamiento ambiental y de higienización que se han venido realizando en toda la provincia y además aquí en el municipio Cabecera, los fines de semana, el segundo domingo de cada mes, sumado a esto se realizarán actividades intensivas para mejorar la situación higiénico-sanitaria de la provincia y específicamente del municipio de Ciego de Ávila. Y además de esto se realizarán actividades de promoción, prevención de salud, encaminadas fundamentalmente a evitar la transmisión de estas enfermedades. Todas estas actividades están basadas fundamentalmente a enfrentar los meses venideros, que son los meses catalogados por nosotros como de mayor riesgo y en los cuales históricamente hemos tenido transmisión de la enfermedad. Y con estas actividades nosotros lograremos bajar los índices de infestación y enfrentar esta nueva etapa con mejores condiciones para evitar que se nos produzcan epidemias y transmisión de estas enfermedades en ninguna de las comunidades de nuestra provincia. De ahí la importancia de que la población y las entidades laborales estén en las medidas profilácticas contra los mosquitos del género Aedes. Máxime cuando este mes de junio sea históricamente el mes más lluvioso del país. Damián Betanzos Hernández, Noticias Televisión Avileña.